Yo sé que es imposible salirte y abrarte, que es un pecado amable y grande de todo ser, pero no importa la vida sobre los cielos a la noche, aunque después llovamos, mañana despertamos, soñemos que los doce estamos libres, soñemos en la gloria de este amor, soñemos que esa nada nos separa y que somos cuantos almas que nacieron para ti, soñemos que me quieres y te quiero, no importa, es la llana que me doy por el sol, se despida del beso y hace un beso, morirá con nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!